. Triste noticia. Adamari López sigue en el hospital y no puede irse a casa. Triste noticia. Adamari López sigue en el hospital sin poder regresar a casa. La famosa ha estado ausente de un nuevo día más de un mes. Esta semana se cumplió un mes desde que Adamari López dejó de aparecer en un nuevo día después de haber sido hospitalizada por complicaciones a raíz de contraer el virus de la influenza. A pesar de presentar una mejoría en su salud, la presentadora sigue hospitalizada. Adamari sigue en el hospital. Pero, está mucho mejor, confirmó una fuente cercana a la famosa People en español. Los fans de López han estado preocupados por su bienestar ya que no ha aparecido en pantalla alegrando a todos por las mañanas. Su esposo, Tony Costa, recientemente calmó a todos sus seguidores que a diario preguntan por ella. . Gracias por sus mensajes de apoyo. Adamari está mucho mejor y va todo súper bien, expresó el bailarín en un video en Instagram. Jimena Duque, que ha suplido a Adamari en el programa Mañanero, dijo que pronto estaría en casa. . Hoy tenemos un programa lleno de cosas y lo mejor es que Ada se está recuperando, está muy bien y pronto la tendrán en casita si Dios quiere, reveló Duque al inicio del programa la semana pasada. . Su compañera de trabajo, Rachel Díaz, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram también. . Mi Adamari López, sé que así te abrazaré muy pronto, escribió la famosa en Instagram también compartiendo un par de fotos en donde ambas salen abrazadas. Dios es grande, perfecto y además te ama. . Te extraño mucho, ya quiero escucharte llegar al cuarto de maquillaje gritando, se acabó la noche. Recupérate pronto que te estamos esperando, yo prometo no molestarte más con Ángel Raúl Roman ni con tu desafinación, concluyó. . Un nuevo día transmitió un comunicado alertando a los televidentes sobre el progreso de Adamari hace algunos días. . Como les hemos estado informando, nuestra querida Adamari sigue recuperándose en el hospital y quiso dejarle saber que está bajo tratamiento debido al virus de influenza, una gripe fuerte por lo que continuará recibiendo tratamiento especializado adecuado, se pudo leer en el comunicado oficial que pusieron en pantalla. . 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